Bienvenidos a Diálogos con el Dr. Carlos Colmenares. Doctor, otro de los casos que nos llegó fue el siguiente. Sucesión ante un juez donde participaron todas mis hermanas quedando por fuera, mis dos hermanos. Dice la suscriptora, nos enteramos que nuestras hermanas buscaron abogado y se hicieron adjudicar una casa en Bucaramanga. El inmueble lo están vendiendo. ¿Qué podemos hacer si ya se venció el emplazamiento? Bien, nos están hablando que se tramitó un proceso de sucesión y que efectivamente hubo partición y el inmueble lo recibieron las hermanas y que quedaron dos hermanos fuera de la partición. En la legislación colombiana se encuentra consagrado un proceso que se llama la petición de herencia, más expresamente en el artículo 1321 del Código Civil. Esta persona tiene 10 años a partir del trabajo de partición efectivamente para iniciar el proceso de petición de herencia. Ahora, el hecho de que ellos no hayan participado en el proceso de sucesión pese a que se hizo el emplazamiento, eso era en virtud del Código de Procedimiento Civil que bastaba con emplazar. Nunca se ha puesto en riesgo la situación de los herederos que queden por fuera del proceso de sucesión. Lo que pasa es que ahora con el Código General del Proceso es obligatorio indicar quiénes son los herederos y se les debe notificar personalmente y hay una figura para que ellos repudien la herencia. De manera que si esto no se lleva a cabo, pues hoy en día con el Código General del Proceso la situación es distinta. Como esto estamos hablando de que hubo un emplazamiento, pues de ninguna manera el emplazamiento les tingue la oportunidad. Ellos pueden iniciar el proceso de petición de herencia y si el bien lo llegan a transferir las hermanas, se les recomienda que se acumulen dos pretensiones que se deben acumular. En caso de que el inmueble se venda, se puede iniciar el proceso de petición de herencia para lograr tomar la posición que se merejen como herederos. Y segundo, perseguir el bien en manos de quien lo tenga en caso de que se haya transferido. Está en cuenta prevista en el artículo 1325 del Código Civil, que es la petición de herencia con la acción reivindicatoria. De manera que los señores tienen una vía procesal para hacer valer los derechos. Espero que la respuesta esté acorde con la inquietud. Muchas gracias. Gracias.